Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva semana de programación en Unirío TV, en este ciclo de entrevistas que hemos denominado Nexos, que en esta ocasión abordamos una cuestión, una problemática, o a partir de una problemática del ámbito local, regional y provincial, por supuesto, se transfiere y nos obliga a hablar de este sector en particular, nos referimos al sector de los almacenes, las despensas, los mercados de la ciudad de Río Cuarto, que han tenido lugar en la agenda mediática en los últimos días, a partir de lo que fue el incremento en las tarifas de luz, y bueno, por eso decidimos profundizar en este tema y en cómo está todo este sector, para ello nos acompaña Adrián Morales, presidente de la Cámara de Almacenero de la Ciudad de Río Cuarto. Adrián, gracias por venir. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ante todo, explícanos y comentanos qué es la Cámara de Almaceneros, para allá después sí profundizar en algunos temas puntuales. Bueno, justamente es la unión de autoservicistas y almaceneros, que ojeros de Río Cuarto, con la finalidad de llevar adelante una actividad gremial en defensa del sector, ante organismos públicos y privados, y también con la finalidad de institucionalmente poner a nuestro sector de nuevo en la sociedad, que había dejado, sido de lado a raíz de la irrupción de las grandes superficies, nuestro sector fue olvidado. Y también tenemos un trabajo al que siempre apuntamos y que lo consideramos sumamente importante, que es de las capacitaciones del sector, porque nosotros tenemos la visión, insistimos siempre en la capacitación, porque queremos que nuestros socios se conviertan en profesionales de esta actividad. Por ahí quizás la gente tenga el concepto que un almacén es comprar un producto a un precio y cargarle un margen y venderlo a ese precio, y quizás sea esa la visión que la gente tiene. Pero hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta. Hace un tiempo el CESIS con la Municipalidad de Río Cuarto dictaron un curso de manipulación de alimentos. Nosotros lo consideramos, ese curso, sumamente importante, porque es una cuestión de salud pública manipular correctamente los alimentos, lo que la gente va a comer. A veces quienes no tienen experiencia en esta actividad por ahí no lo pueden evaluar, no lo conocen, no miden por ahí las consecuencias de no manipular bien un alimento. Bueno, nosotros creemos que esto es importante, la capacitación en ese sentido. También, por ejemplo, en la administración de los servicios, como es el caso de este que ahora es tan crucial, que ha golpeado tanto como el caso de EPEC, en su momento, aunque nuestros socios no son usuarios considerables de gas, también el año pasó un golpe en el costo de ese servicio. Y, bueno, en el caso del consumo de energía eléctrica, la recomendación de cómo usar equipos de frío, hay veces que quizás la gente en el afán de vender un poco más, que le hay que incorporar una heladera más, le va a subir las ventas. Entonces, son cosas a tener en cuenta, que nosotros siempre hacemos hincapié en que hay que asesorarse. Son muchos los aspectos que van haciendo a la actividad y que por ahí la gente los desconoce. Por ejemplo, conoce refiambres de quesos, de vinos, quienes tienen más rubros, conocer de los procesos, de los ciclos, de las verduras, quienes a su vez tienen carnicería. Muchas cosas son las que se pueden ir incorporando y capacitando a la gente para que verdaderamente sean idóneos en la materia. ¿Qué cantidad de socios tiene la Cámara en este momento? Actualmente somos activos unos 40 socios, más o menos. Bien. ¿Y cuál es la realidad general sintéticamente que tienen los mercados, las despensas de barrio? Como todo el comercio, estamos en una depresión que se ha estabilizado a partir de octubre, noviembre del año pasado, que fue la segunda baja, el segundo escalón que se bajó. El primer escalón fue aproximadamente allá por marzo de 2016. Hubo una baja, después otra baja fue octubre, noviembre de 2016. Y ahí hay una meseta, nos mantenemos en una meseta. Hay algunos casos que quizás por alguna circunstancia especial pueden llegar a tener algún incremento. Otros también pueden tener bajas por cuestiones ajenas a la realidad económica que estamos viviendo, de la baja del consumo. Pero en general estamos en una meseta. Esto es concretamente a lo que es ventas. A lo que es ventas, sí. Bueno, que ventas también significa el nivel de ventas. Lleva de apareja o el nivel de compras. La estructura de costos se mantiene, por lo tanto el margen de rentabilidad se achica. Claro, claro. Adrián, lo vamos a invitar a hacer la primera pausa y ya después vamos a abordar estos temas en profundidad. Concretamente decíamos al comienzo lo de la tarifa eléctrica y otras cuestiones que tienen que ver con la realidad del sector y que influye directamente sobre el consumidor. Perfecto, de acuerdo. Hacemos la primera pausa de este nexo con Adrián Morales, quien es presidente de la Cámara de Almaceneros de la ciudad de Río Cuarto. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexo es con la presencia de Adrián Morales, presidente de la Cámara de Almaceneros de la ciudad de Río Cuarto. Adrián, decíamos al comienzo del programa, han tomado mucha presencia en los medios debido a una cuestión específica, como ha sido el impacto de la tarifa de energía eléctrica. Comentanos cómo es la situación, qué acciones se están pensando para llevar adelante y contrarrestar este fuerte aumento en lo que es materia de energía. Sí, hubo dos incrementos importantes, que fue el primero a principio del año pasado, que hubo una actualización importante que tenía origen en una actualización que llevó adelante el gobierno nacional. Después hubo otros aumentos, de alguna manera podríamos decir, moderados dentro de un clima inflacionario. Quienes estamos en la actividad comercial ya estamos mal acostumbrados, lamentablemente, a recibir la novedad de un aumento. Siempre hay algo que está aumentando. Dentro de todo, esos aumentos iban más o menos con el nivel inflacionario. Sucede que ya llegamos a un punto, que este último aumento que se ha dado ahora en el mes de marzo, abril, ya ha superado un nivel de tolerancia, digamos, de todas las pymes y las mini pymes, que sienten un impacto muy, muy grande, porque, como te decía recién, las estructuras de costos se mantenían fijas dentro de un clima de baja de ventas con una baja de rentabilidad. Entonces, creemos que no estamos equivocados cuando vemos, a través de informaciones periodísticas, que los ciudadanos de otras provincias están pagando mucho menos por la tarifa de energía eléctrica. Entonces, bueno, ha habido una reacción. Nosotros hemos, como estamos representados por el CESIS, hemos planteado el tema ante el CESIS. El CESIS, a su vez, forma parte de FEDECOM, o sea que en la reunión que el GESAI iba a mantener con el gobierno provincial, íbamos a estar representados. No obstante, hay un sector que no está representado, aparentemente, que son los ciudadanos que no son comerciantes, los jubilados, los docentes, toda esa gente no está representada y también paga el aumento de tarifa. Nosotros lo que nos parece lógico que en este panorama tiene que haber una mesa de negociación. Quien espera el milagro de una baja en las tarifas estaría pecando de iluso. Esto no lo creemos algo que se vaya a producir, pero sí creemos que si hay una empresa que es monopólica, que no tiene competidores, que cobra de contado, que no financia, que tiene una caja importante, dentro de una provincia con una evolución económica bastante importante dentro de la economía nacional, debe tener una caja importante. Si con esos ingredientes es una empresa que hace ocho años queda pérdida, como dice el gobierno nacional, evidentemente que hay un problema estructural. Obviamente que por lo que uno escucha en la calle siempre apunta a hechos de corrupción. Nosotros no tenemos pruebas, no somos quienes para decirlo, pero sí como ciudadanos comunes creemos que tiene que formarse una comisión multisectorial formada con gente idónea. Yo no puedo formar parte de esa comisión, porque no soy idóneo en la materia. Tiene que haber contadores, tiene que haber ingenieros, una comisión seria, idónea, que investigue dónde está el error de por qué esta empresa es deficitaria que hace ocho años queda pérdida y esa pérdida la terminamos pagando nosotros los cordobeses. Las pagan las pymes, las pagan las mini pymes, pero no solamente hace una erogación económica cuando van a pagar la factura. Ven incrementada su estructura de costos y ese costo inevitablemente va trasladado al precio. ¿Quién en una actividad hoy no usa energía? Nadie. Porque si estás dando una clase, estás alumbrando el aula en donde estás dando la clase. Un carpintero lo usa, un herrero lo usa, nosotros en nuestros comercios lo usamos, todo el mundo usa energía eléctrica. Entonces, si esos costos van al precio de los productos, evidentemente que estamos bajando las posibilidades de que la gente tenga acceso a los productos o los servicios. Y si pensamos además en las pymes, que pueden ser distribuidores o algunos fabricantes que tienen que enviar sus productos, ya sea por una cadena de comercialización o productos elaborados en la ciudad, a las provincias vecinas, San Luis, La Pampa, Santa Fe, están en desventaja respecto de los productores o los vendedores de esas provincias. O sea que estamos retrayendo aún más la economía de Córdoba, más allá de la retracción que viene provocada por las políticas del Gobierno Nacional. En la factura aproximadamente, ¿cuánto fue el aumento que sufrieron los comerciantes, particularmente de las despensas y mercados de la ciudad? Bueno, yo hice un cálculo de algunas facturas de algunos colegas. Las últimas dos facturas, el incremento fue del 18%. Sucede que también hay que ver temporalmente cuándo la medis. La factura anterior fue la factura de mayor consumo, que es diciembre, enero, que se usa el aire acondicionado y demás. Igualmente, la gente por ahí dice yo pagué tanto dinero de más, pero hay que ver cuánto de más está calculado el valor del kilovat. El kilovat subió en las últimas facturas el 18%, por lo menos en las facturas que yo estuve viendo. Claro. Supongo que debe ser generalizado, no creo que haya aumentos que sean puestos a ojo o a dedo, ¿no es cierto? Es decir, debe ser algo generalizado. Pero insistimos que si hay un problema que es tan grave como para que esta empresa tenga ocho años de déficit, evidentemente que el Gobierno Provincial debe aceptar que no lo está haciendo bien. Entonces, bueno, recibir el asesoramiento, formar una mesa de diálogo o de administración multisectorial, porque si no esto los cordobeses lo vamos a terminar pagando indefinidamente. Si hace ocho años que esta empresa pierda, podemos suponer que en el noveno no va a perder. Y no. Entonces, suponemos que esta empresa deficitaria va a seguir cargando ese déficit en la factura de energía. Adrián, lo invitamos a hacer la última pausa y ya seguimos con más diálogo. Perfecto. Hacemos la última tanda de este nexos con la presencia de Adrián Morales, quien es presidente de la Cámara de Almaceneros de la ciudad de Río Cuarto. Ya volvemos. Último bloque de este nexos con la presencia de Adrián Morales, presidente de la Cámara de Almaceneros de la ciudad de Río Cuarto. Adrián, te queríamos consultar ante este panorama que nos comentabas con respecto a cuál es la situación de los almacenes en la ciudad de Río Cuarto. ¿Cuál es el comportamiento que está teniendo el consumidor, la persona que va a adquirir sus bienes básicos a estos diferentes mercados de la ciudad de Río Cuarto? Y evidentemente que está dejando de lado el consumo de todo lo que no es indispensable. Por ejemplo? Cervezas, vinos, gaseosas, han mudado a otros productos. La gaseosa la ha reemplazado por los jugos en sobre, por ejemplo. Se están vendiendo un poco más de fideos, un poco más de harina, un poco más de polenta. Se está resignando quizás a algún fiambre un poco más costoso, un queso un poco más costoso. Se va al queso más económico. Quizás no se le ponen tantos ingredientes a las comidas cuando se las prepara. Se hace con algunos ingredientes que están quedando de lado. La gente, bueno, está ajustando el bolsillo a sus posibilidades. Hoy por hoy nos comentaba de cómo surge la Cámara de Almaceneros. Mencionaba las grandes superficies, los grandes supermercados. ¿Hasta qué punto significan una amenaza hoy por hoy? Pensando que también está la cuestión de los mayoristas, que muchos consumidores han optado por ir al supermercado mayorista a realizar sus compras para su vivienda. ¿Son una amenaza para los almacenes de barrio? Bueno, yo diría que el golpe más negativo ya lo pegaron en su momento. Nuestro sector lo absorbió, se recompuso. Y nosotros tenemos una actividad que vamos desarrollando dentro de nuestra actividad, que es la docencia. Muchas veces le explicamos a la gente, y en esto es importante, que nosotros los argentinos como consumidores por ahí modifiquemos también nuestras conductas. Hay una firma aquí en Holberg que está envasando leche, leche fresca, y lo hace a un muy buen precio. Entonces nosotros tratamos de que la gente por lo menos pruebe ese producto. que vea si es de una calidad que más o menos lo satisface para que cambie de una primera marca, que el tema de la leche ha sido puesto en el tapete muchas veces. Lo que se le paga al tabambero respecto al precio de góndola es una brecha enorme. Entonces aparece esta opción de un producto un poco más económico y nosotros tratamos de que la gente entienda lo que lo pruebe para que impacte de alguna forma en la gran empresa que vea que se reaciente por el precio que tiene el producto de una góndola. Y cuesta mucho que la gente lo haga. La gente a veces se identifica con una marca y no quiere salir de esa marca. Nosotros insistimos en eso. Insistimos muchas veces. Yo pude comprobar hace poco en un supermercado había un producto que estaba a precio de oferta casi a 20 pesos en punta de góndola. El mismo producto nosotros lo teníamos a precio de lista a 16,90. Nosotros teníamos, repito, a precio de lista 16,90. El supermercado lo tenía en punta de góndola de oferta a 19,90. Imagínate ahí esa diferencia de precio que hay. Nosotros tenemos que hacer todo eso y mostrarle a la gente, contarle para que la gente nos vea que no somos caros. Estamos en la medida de las posibilidades tratando de llegar al público en general con precios mucho más accesibles para que le rinda, porque nosotros también queremos subir nuestras ventas, queremos que nuestros negocios crezcan. Y afortunadamente ya se ha modificado un poco la conducta en cuanto a observar los precios. Lo que la gente no ha modificado por ahí en probar con segundas marcas. Hay algunos productos que son de industria nacional y que son muy buenos y la gente por ahí está identificada con los productos de una empresa extranjera que ya es líder, que ya es una marca impuesta, que la gente por ahí ve un logo y asocia el logo con la marca. Entonces no se inclina por probar productos que son de industria nacional, que son de buena calidad y que son bastante más económicos. Por darte un ejemplo, los productos de la marca Marolio que son muy buenos productos y la gente por ahí se inclina con productos de una multinacional. Entonces eso hace que la gente pague más el producto, que se lleve en cantidad lo mismo y de esa manera no le queda dinero para comprar otra cosa. Entonces nosotros tenemos que estar haciendo siempre hincapié en la medida que el trabajo lo permite. Por supuesto. Compará, mirá, fijate, acá tenés un producto nuevo, probálo. Eso cuesta que la gente por ahí cambie de marca. En ese sentido sí cuesta. Adrián, en lo que refiere a los denominados supermercados chinos, ¿cómo es la relación? ¿También lo ven como una amenaza? ¿Cómo es la relación con las despensas de barrio? Considerando esta característica que muchas han avanzado a barrios que por allí no son tan céntricos y es donde no están los grandes supermercados y sí las despensas de barrio. Bueno, el sector nuestro sufrió la avalancha de las grandes superficies de los supermercados chinos en un lapso de unos 15 años aproximadamente. En principio provocaron un impacto bastante importante. Como te decía, nuestro sector se recompuso ese impacto, se fue reposicionando de nuevo. La gente, afortunadamente, nos ve con buenos ojos. Hay estadísticas que dicen que nosotros, a pesar de la irrupción de las grandes superficies, el porcentaje de participación en el mercado que perdimos en la década del 90, con la irrupción de las grandes superficies, lo hemos recuperado en parte y que nos mantenemos en ese nivel después de la recuperación. De manera que los supermercados chinos han acaparado un poco del mercado de las grandes superficies y en menor proporción de los almacenes. A quien más han afectado son las grandes superficies. Las grandes superficies ya no les sirve este sistema. Por eso, en grandes ciudades están los negocios de proximidad. El negocio de proximidad es una sucursal pequeña de una gran superficie con el mismo nombre o con un nombre que la relaciona con la gran superficie. Una empresa grande le agrega al nombre de Fantasia le agrega Express, por ejemplo. Entonces, vos ya sabes que es esa gran empresa en pequeño. Esa sí es una amenaza para nosotros, pero afortunadamente tenemos el gobierno municipal ha puesto la mirada en esto. Así como en aquel momento la administración del señor Jure advirtió que la erradicación de una gran superficie dentro de la ciudad iba a provocar otro impacto negativo, se legisló, se redactó una ordenanza que les obliga a las grandes superficies a estar fuera del ejido urbano y bueno, ahora el municipio está junto con el Gremio de Empleo y Comercio y con el CSIS y nosotros también estamos participando en la redacción de una ordenanza que proteja a los pequeños comerciantes que somos los genuinos, que somos los oriundos del río Cuarto. Adrián, te agradecemos mucho la visita aquí, nos hemos quedado sin tiempo y vamos a estar pendientes desde el canal de la universidad acerca de todas estas actividades que están desarrollando como Cámara. Bueno, les agradezco la invitación y estoy a disposición de ustedes para cuando lo necesiten. Muchas gracias, Adrián. Así llegamos al final de este nexos con la presencia de Adrián Morales, presidente de la Cámara de Almaceneros de la ciudad de Río Cuarto, la invitación como siempre a las 18 horas de lunes a viernes por la pantalla Unirío TV. Muchas gracias. 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 Gracias.